Un día vas caminando por Moscú y te encontrás con el diablo. Y te pones a charlar. ¿Qué otra cosa podrías hacer si te encontrás con el diablo? ¿Charlarías con el diablo? Esto es lo que hacen dos personajes fantásticos de la novela El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulcabok, que acaba de publicar libros del Zorzal en una excelente traducción. Estos dos personajes se van a ver interpelados por el diablo, pero en el medio nos vamos a meter en la historia de Poncio Pilato y Jesús. Y a ver qué es la traición. Y a ver qué es desafiar el poder. Y a ver qué es acatar las decisiones, las órdenes. ¿Ser un corderito o ser un rebelde? ¿Qué significa ser rebelde? ¿Quién tiene las agallas para ser rebelde? ¿Qué es la locura? ¿Quién te cree cuando contás la verdad? ¿Qué es la verdad? Todo eso está en esta novela. Y es una gran fiesta para la literatura que esté traducida acá en la Argentina y que Libros del Zorzal la haga pública en esta bellísima tapa que si lees la novela vas a entender por qué ese gato negro ahí en la punta de la cúpula. Margarita es un personaje delicioso. Dicen que es muy autobiográfica la novela porque está basada en la esposa del autor, que fue su bastión, fue la mujer que anotaba cuando ella moría lo que él quería escribir en una novela que reescribió durante muchísimo tiempo, que se publicó casi 30 años después que él murió y que en su momento fue una revolución literaria. le cambió la forma de pensar, de escribir, de ver la realidad, de ver la literatura y de ver el arte a miles y miles de artistas. Tómate el tiempo, es difícil de leer y es apasionante. El maestro y Margarita.